y les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida vamos a ver la oración ante el cristo de san damián que es una oración franciscana que tiene como contexto los momentos incipientes de la conversión de san francisco de asís cuando jesús le habla por medio de aquella imagen y le dice francisco ve y repara mi iglesia que como ves amenaza ruinas las resonancias de esta oración se acrecientan si la situamos en el contexto concreto en que francisco está viviendo para ello sería conveniente leer la primitiva biografía de los tres compañeros en los capítulos 5 al 13 o en los números 5 al 13 su contenido tiene carácter universal y expresa las actitudes y deseos más hondos en todo proceso de conversión sabemos que la conversión es un don de dios la conversión es el llamado que dios hace a una persona para acercarlo a él dios nos llama y nosotros en nuestra libertad decidimos y respondemos o no y sin dios llama y la criatura responde dios da una misión por eso francisco está de vuelta de espoleto a asís además de estar en proceso de conversión se encuentra también en búsqueda está en un proceso vocacional y de oración una tarde entra en la ermita de san damián una iglesia que estaba a un kilómetro de las afueras de las murallas de asís la débil luz de la lámpara deja ver una tabla bizantina en la serenidad de un cristo crucificado del cual escucha una voz que dice no ves que está no ves que está mi casa en ruinas no ves que mi casa se derrumba ve y repárala la conversión en cristiano comienza por este volverse a dios fuente de luz dios no es una idea una energía no o un vago fundamento de sentido tampoco sino alguien viviente y absoluto que nos llama que nos ama que está junto a nosotros camina con nosotros es el buen pastor es nuestro hermano mayor nuestro amigo el amigo que nunca falla por ello la experiencia realiza simultáneamente nuestra identidad personal más íntima y el encuentro con el señor haciéndonos disponibles a su voluntad no hay conversión sin iluminación de la condición humana las tinieblas del corazón que tinieblas tienes en tu corazón que dudas que miedos y conciencia de ser llamados a una existencia nueva según dios los dinamismos de esta vida son teologales cuáles son fe esperanza y caridad y amor e implican la totalidad de la persona en proceso de transformación sentido y conocimiento es lo que francisco le va a pedir a jesús esta oración responde a las palabras del crucifijo la fecha que los biógrafos señalan a estas palabras ha de ser la de la composición de la oración año 1206 la oración pide la gracia de conocer y cumplir perfectamente la divina voluntad y los divinos mandatos el cumplir la divina voluntad va a ser a lo largo de la vida su preocupación personal y para los demás objeto de amonestación insistente francisco consciente de su pobreza pide luz para las tinieblas de su corazón lo que él no alcanza a comprender requiere de dios la vida le irá desvelando después la luz que cristo es y tiene y como el corazón la rechaza en su inclinación hacia las propias tinieblas se rehúsa la naturaleza a escuchar y seguir a cristo porque implica esfuerzo constancia fidelidad y el hombre tiene miedo tiene miedo fallar objeto central de su súplica son las virtudes teologales que francisco sabe que dan a dios entregándonos a él porque son él y pide además sentido y conocimiento pues aunque en su vida le importó sobre todo hacer le interesó no menos acertar en lo que hacía y lo va a pedir más de una vez a lo largo de su vida la oración se dirige al sumo y glorioso dios y señor admitiendo y confesando su gran majestad esta alabanza va a estar siempre en los puntos de la pluma y en la fe cuenta tomás de celano su biógrafo o uno de sus biógrafos en el capítulo cuarto de su segunda biografía que francisco ya ha cambiado en su corazón estaba a un paso de también cambiar en su cuerpo y que un día andaba por ahí cerca de la iglesia de san damián la cual estaba media en ruinas y abandonada narra como francisco guiado por el espíritu entra a orar y se postra suplicante ante el crucifijo que había ahí era un crucifijo de estilo bizantino en ese momento el joven francisco se siente iluminado por dios y escucha sobre todo en su corazón que aquella imagen de cristo crucificado le habla y llamándolo por su nombre francisco vete repara mi iglesia que como ves se viene del todo al suelo amenaza ruinas francisco experimentó tan inefable cambio que no lo podía describir y desde entonces se experimenta una gran compasión por el crucificado y se le imprimen profundamente en el corazón las veneradas llagas de la pasión aunque todavía no en el cuerpo esta experiencia extraordinaria de dios que tuvo el pobrecillo fue precedida por su búsqueda de dios ya que él al entrar en aquella capilla por supuesto que guiado por el espíritu santo se dirige al señor con una oración llena de sentido expresión de su deseo de encontrar al señor pues en ese tiempo andaba buscando qué sería lo que el señor del cielo le pedía pues no veía con claridad se sentía un tanto confundido y por eso clama a dios desde lo más profundo de su corazón o alto y glorioso dios ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta esperanza cierta y caridad perfecta sentido y conocimiento señor para que cumpla tu santo y veraz mandamiento francisco dirige esta oración al cristo de san damián el cual es un icono del siglo 12 de un monje sirio esta imagen podría muy bien ser nombrada el icono del cristo glorioso porque en efecto está expresada la gloria del misterio de cristo y la iglesia este cuadro muestra gran enseñanza de doctrina es importante notar que este icono expresa al cristo del evangelio de san juan la corona de gloria sustituye a la corona de hermanas esto es un signo evidente aquí el sufrimiento y la muerte son absorbidos por la glorificación sería aquella oración de jesús padre glorifica a tu hijo el cuarto evangelio describe la lucha entre la luz y las tinieblas en este icono resplandece el resultado final de aquella lucha el cuerpo glorioso de jesús aparece luminoso sobre un fondo oscuro símbolo de la oposición entre luz y tinieblas entre la fe y la incredulidad del pecado el icono representa con mucha claridad la victoria de la luz sobre las tinieblas la victoria del amor de dios sobre el odio del mundo ante este cristo glorioso y lleno de luz francisco exclama o alto y glorioso dios en su oración francisco designa dios alto y glorioso para él el crucificado es el señor dios cuántas veces en el futuro lo invocará con estas mismas palabras altísimo y sumo dios todo bien sumo bien tú eres el altísimo omnipotente santísimo altísimo y sumo dios como un marco o perdón como un arco la palabra altísimo abraza toda la vida de francisco dios era de verdad para el hijo de pedro bernardone el altísimo y reconocí e intuía la sublimidad y grandeza de dios en todas partes en belén en el calvario en el pan y vino consagrados en los seres humanos y en la misma creación francisco al contemplar aquella imagen de cristo por medio de su fe profunda describe en su interior el misterio del hijo de dios del viernes santo y del domingo de resurrección ya en la cruz cristo es el señor lo envuelven gloria luz y majestad ilumina las tinieblas de mi corazón ante la luz inaccesible de dios el hombre sólo puede mostrar su propia oscuridad y francisco pide ser iluminado por la luz divina como hombre en general y en particular también en ese momento de búsqueda de la verdad del camino de la voluntad de dios la iluminación que el hombre necesita sólo le puede venir de dios pues él lo ha creado para que vea la luz y viva en ella pues sólo de esta manera nuestro corazón descubre su significado más profundo y no será tan difícil ser feliz estando dios a nuestro lado y ser parte esencial de nuestra vida dame fe recta esperanza cierta y caridad perfecta ante el crucifijo luminoso de la capilla de san damián francisco se ha dado cuenta de las tinieblas que hay en su corazón estas consisten en no poder entregarse como se entregó el crucificado por amor por eso pide al señor esos dones que dios ofrece a sus hijos como son la fe la esperanza y la caridad que constituyen y fundamentan la vida cristiana mediante la fe el ser humano se entrega a dios como lo hizo abraham y los demás patriarcas en la esperanza miramos más allá de este mundo miramos hacia las promesas hacia las promesas del señor hasta esperar contra toda esperanza en la claridad en la caridad entregó 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 su ser su vida pero nosotros también podemos entregar nuestro ser más profundo es decir nuestro corazón a dios y a los hermanos a los vecinos a la familia ir yendo más allá de los lazos de sangre porque nuestra vocación cristiana recordemos que se fundamenta en el bautismo que nos integra a la iglesia que nos hace hijos adoptivos de dios y que nos inscribe en esta sociedad en la cual estamos llamados a construir la civilización del amor como bien lo dijo el papa pablo sexto de feliz memoria pues lo que el hombre busca es amor ya que mediante éste crece y se perfecciona cuando ama y es amado y alcanza su perfección en la entrega a los otros esta caridad perfecta es la que pide francisco nosotros también hemos de pedirle a nuestro padre dios que nos conceda una fe recta ya que hoy la fe tiene tantos peligros hay tantas doctrinas falsas en el mundo y por lo tanto tantas personas que viven en las tinieblas de la incredulidad tantos falsos maestros y falsos testigos del amor de dios y de dios hemos también pedirle al señor que nos conceda una esperanza cierta para no encerrarnos en este mundo sino que por el contrario pongamos la mirada más allá de las estrellas y acertemos a vivir iluminados y guiados por las promesas del hijo de dios al igual que francisco también nosotros hemos de pedir al altísimo señor del cielo la caridad perfecta la misma que tuvo cristo en la cruz por la humanidad la misma caridad que tuvo francisco por los leprosos de su tiempo y la misma que hemos de tener nosotros por los leprosos de nuestro tiempo que son muchos y de diferente forma francisco mantendrá en toda su vida lo que pide a dios en esta época de su conversión fe esperanza y amor que llegarán a su plenitud en el monte albernia con la estigmatización sentido y conocimiento señor le pide francisco también al señor francisco primero ha pedido las virtudes esenciales san francisco de asís las virtudes teologales lo que pide después se refiere más bien a sus capacidades y fuerzas anímicas pide sentido y conocimiento la oración puede traducirse dame sensibilidad para captar tu mandamiento permíteme sentir experimentar qué es lo que quieres haz que sea sensible a ti y a los humanos concédeme comprender el sentido que tiene mi vida desde tu presencia francisco pide poder reconocer el camino recto y comprender los planes de dios para él para los demás y para el mundo el hijo de bernardone reconoce su pequeñez su dependencia de dios su necesidad de él y por eso se confía plenamente en el señor para que él le dé su sabiduría y así poder llevar a cabo su plan de salvación en él para que cumpla tu santo y verás mandamiento es la última parte de la oración lo que francisco anhela con todo su corazón es realizar el proyecto de dios en su propia vida ya que él todo lo espera de dios y por eso dice para que cumpla tu santo y verás mandamiento este mandamiento para francisco es santo y por lo mismo no puede desconfiar ni dudar y por eso está dispuesto a cumplirlo en todas las circunstancias ante el crucifijo de san damián francisco experimenta una gran compasión por el hijo de dios el cual entregó la vida para salvar la nuestra a partir de este encuentro con el crucificado san francisco de asís ha descubierto una luz interior la cual le irá abriendo camino en su vida y por lo pronto enseguida lo lleva a encontrarse con los leprosos y será tanta la compasión que francisco sienta por cristo en su humillación y en su pasión que el hijo de dios en forma de serafín le impregnará sus heridas y será la estigmatización perdón le imprimirá le imprimirá sus heridas y será la estigmatización mis hermanos hasta aquí con este tema bellísimo acerca de san francisco de asís en esta explicación de una de las oraciones titulada oración ante el cristo de san damián agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión el señor los bendiga y les dé la paz in noticia veritatis proficere pax et bonum